Marífer Centeno analiza la reaparición de Adrián Marcelo con La Mole y tiene inquietantes hallazgos. Adrián Marcelo volvió a encender las redes este fin de semana con su regreso a YouTube junto a su mejor amigo La Mole. Mientras sus fans celebraban, la experta en lenguaje corporal Marífer Centeno no dejó pasar la oportunidad de analizar a fondo sus gestos en el podcast Hermanos de Leche. ¿Ya vieron qué nervioso está Adrián Marcelo? Sus gestos lo traicionan. Hace movimientos con las manos. Las manos al tener una conexión con el cerebro tan importante sirven para ilustrar lo que estamos hablando. La experta en lenguaje corporal reconoció que está contento y cómodo de contarle a La Mole. Sin embargo, está muy nervioso tanto la rodilla que se mueve constantemente como estos gestos con las manos como en algunas expresiones faciales. Marífer asegura que los lentes tuvieron mucho que ver en la entrevista. A pesar de que trae lentes, parece que de una u otra forma para ocultar cualquier señal ocular o hay algo que no quiere que veamos, pero también es un accesorio de poder, explicó. La analista del lenguaje corporal, Marífer Centeno, ha encontrado una conexión intrigante en los gestos de Adrián Marcelo. En algunos momentos hace expresiones de asco, como cuando sientes que un olor es feo, cuando el cuerpo considera que hay un peligro, eso está pasando con Adrián Marcelo, detalló Centeno. Creo que esta acción la está capitalizando muy bien en sus canales, pero también es una realidad que está nervioso, añadió. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.